...desde el momento que ese niño está en la barriguita de esa mujer que sabe dar la vida y controlar de allí y ponerle freno desde allí a la desnutrición. Quiero decirle a todo mi pueblo, a nuestro presidente y a nuestros ministros, deberíamos de tener vergüenza por tener un nivel de desnutrición alto cuando tenemos todos los recursos que Dios nos dio para poder trabajar sobre eso, pero no lo hemos hecho. Y asumamos con humildad nuestra responsabilidad. La desnutrición no es solamente alimento, es educación, es salud. Por eso me gusta que esté presente el ministro de Vivienda, porque desnutrición es agua y saneamiento. Por eso me gusta que esté presente nuestro presidente del Congreso, porque las leyes que se den al futuro deben ser las leyes que apunten a los que no hablan, que apunten a los que no votan, que son los niños del Perú. Por eso, presidente, yo quiero decirle que con todo el compromiso total, total de los presidentes regionales del Perú, tiene en ellos un aliado estratégico para esta lucha. No hay presidente que no se comprometa con esto. Puede haber por allí algunas discrepancias, pero que se discrepe por otras cosas, nunca por nuestros niños. Allí tenemos que estar juntos. Y para decirle eso, presidente, hemos querido, en pleno, desde el día de ayer, juntarnos los presidentes regionales, no solamente para prepararnos para esta firma histórica del compromiso nacional por los niños, sino asumir desde ya las metas que cada región tiene para cumplir la meta nacional que usted se ha propuesto, presidente, de bajar en 13 puntos. Y lucharemos para que esos 13 puntos logremos superarlos. Y vamos a competir entre las regiones. ¿Quién avanza más? Y esa es la competencia que tiene que haber en el Perú. No la competencia mezquina por desestabilizar gobiernos. No la competencia mezquina para saber quién hace. Aquí, por los niños, todos hacemos. Desde la casa, el colegio, las autoridades locales, regionales y nacionales. Por eso reciba, presidente, el total compromiso de los gobiernos regionales del Perú. Y juntos vamos a cumplir esa meta. Juntos le iremos al Perú. Lo que hemos hecho es tener un país económicamente estable, pero con un rostro humano bello, cuando no tengamos desnutrición y cuando un niño pueda sonreír. Pueda sonreír, porque cree en la vida. Y cree en usted, presidente, cree en sus autoridades y cree en su propio pueblo. Por eso, presidente, yo me permito invitar al alcalde del Huayco para que le haga entrega a usted un hecho simbólico de esta tierra histórica, como ha señalado nuestro querido alcalde, porque en esto está la expresión de la lucha, de que esta lucha contra la desnutrición viene desde las montañas con nuestras comunidades nativas hacia las ciudades. Mi querido alcalde. El señor Werling Guerra Amaringo, alcalde de la comunidad de Huayco, le impone al señor presidente la tashka camisa, así como los pañuelillos típicos de la región. Bien, es el alcalde del centro poblado quechua Huayco, Werling Guerra, quien además es muy joven, 23 años tiene este alcalde, y quien le obsequia al presidente de la República, Ollanta Humala, las vestimentas típicas de este lugar. Es una camisa, un pañuelo, que se le coloca en la cabeza, uno de color amarillo, que se obsequia al presidente Ollanta Humala, en el marco de esta ceremonia, que es el compromiso nacional para la lucha articulada de la desnutrición infantil. Se le coloca entonces las prendas características de este lugar, del centro poblado quechua Huayco, que pertenece al distrito de Lamas, provincia de Lamas también, en la región San Martín. A propósito, el presidente de San Martín ha dicho que se debe construir el país sin mezquidades políticas. Y algunos accesorios también se le colocan a la primera dama de la nación, Nadine Heredia, que ha llegado también a este lugar. ...impone la blusa blanca con grecas de colores y la reta Silla Europea a la señora primera dama de la nación, Nadine Heredia. Presentes también las autoridades regionales de Pasco, de Ayacucho, de Moquegua, de Piura, de Amazonas, de Puno y, por supuesto, de San Martín. Ellos van a participar de este compromiso y van a suscribir un documento donde justamente se comprometen a fortalecer todas las acciones para conseguir erradicar la desnutrición infantil. es articulado porque en esta ocasión se va a articular lo que son los ministerios con los gobiernos regionales y locales para combatir este flagelo que atenta contra los niños de diferentes regiones a nivel nacional. Bueno, nos comentan aquí uno de los pobladores que está viendo justamente cómo visten a la pareja presidencial que es la vestimenta de los novios de este lugar. A ver si nos pueden comentar cómo estás. ¿Cuál es tu nombre? Julio Armando Coralosa. En cuanto a tú, ¿te nos has acercado para decir qué son las vestimentas de los novios? Sí, efectivamente, son tanto del novio como la novia son para aquellos que se van a preparar para contraer matrimonio. ¿Tienen algún nombre o algún significado? ¿Cómo se llaman? No, es la vestimenta típica de los hermanos nativos del Huayco donde precisamente se está llevando a cabo esta ceremonia. Usted puede ver, es multicolor y netamente en el caso de los padrinos pues son, los padrinos son personas mestizas, ¿no? Bien, bueno, nos informan entonces que es la vestimenta típica de los novios. En esta ocasión colocas a la pareja presidencial como se puede apreciar. Finalmente, Presidente, para terminar queríamos hacer entrega a la señora Nadé primero de una orquídea de la región yo sé que la orquídea se puede empañar ante la belleza de Nadé y también y también chocolates hechos con el cacao de nuestras montañas igualmente, sabemos igualmente para la dulzura. Muchas gracias. Bien, los obsequios a la Primera Dama de la Nación y al Presidente de la República Ollanta de la Lucha Articulada Contra la Desnutrición Infantil invitamos al señor César Villanueva Arevalo Presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y Presidente Regional de San Martín a que firme el documento. Bien, entonces se procede a la firma de este documento que es el Compromiso Nacional de la Lucha Articulada Contra la Desnutrición Crónica Infantil Vicepresidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y Presidente Regional de Ayacucho Será la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales el CIAS que conquista al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social quienes van justamente a dirigir y a planificar toda la estrategia y las acciones que se van a tomar tanto en los gobiernos regionales en los ministerios en los gobiernos locales es por ello que se llama articulada para combatir la depresión infantil Presidente de la Junta de Coordinación Interregional de la Macro Región Centro y Sur Censur Director de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y Presidente Regional de PASCO Acto seguido invitamos al señor Javier Atkins Lergios Presidente de la Junta de Coordinación Interregional de la Macro Región Norte y Oriente Internor Director de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y Presidente Regional de Piura También invitamos al señor Martín Vizcarra Cornejo Director de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y Presidente Regional de Moquegua Finalmente invitamos al señor José Arista Arbildo Director de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y Presidente Regional de Amazonas Son los integrantes del Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales A continuación el Presidente Regional de San Martín Señor César Villanueva hará entrega del compromiso contra la desnutrición suscrito al señor Presidente de la República Ollanta Humala Tazo Bueno, es entonces el Presidente del Gobierno Regional de San Martín y además Presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales César Villanueva quien entrega este compromiso nacional de la lucha articulada para combatir la desnutrición infantil que ahora tiene en manos el Presidente de la República Ollanta Humala Los ministerios los gobiernos regionales y los gobiernos locales entonces se comprometen a cumplir los pasos las acciones o las estrategias para combatir la desnutrición infantil a nivel nacional en estos últimos 15 años se ha reducido la pobreza en cerca de 28 puntos porcentuales sin embargo la desnutrición infantil solo ha logrado disminuir en 6.3 Palabras del señor Presidente de la República Ollanta Humala Tazo